El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, debería denunciar ante las autoridades correspondientes. Esto después de que el lunes hiciera público un presunto caso de extorsión al presidente municipal por parte de diputados federales de Acción Nacional. Al respecto, esto fue lo que dijo. Es un asunto que está muy vinculado, muy directa con los municipios. A mí en lo personal jamás ha habido una solicitud de esta naturaleza. Y ustedes saben que yo ni le entraría ni lo aceptaría. Y eso, pues ahora sí que siga su curso correspondiente y probablemente en tal instancia que tenga que llevarlo. Yo lo que aquí quiero reconocerle al alcalde es que, por eso, el conocimiento del ayuntamiento y al final del día no se les dio nada, no hubo nada. Y qué bueno, yo en ese sentido, pues que no se presten este tipo de actos. ¿Usted sabe quién está haciendo estas exigencias? No, no, yo es lo que ustedes saben, lo que salió en el audio y lo que comentó. ¿Recomiendan denunciar? No, pues claro. Yo creo que si tienen los elementos, adelante, ¿no? Que se actúe de manera tajante ante este tipo de actos. ¿Qué opina de que se le vincula al diputado Luis Alberto Villarreal? Es un asunto, insisto, como tú lo comentabas, se presume, ¿no? Bueno, aquí, ahí tendrán que revisar de manera concreta las autoridades competentes. Luis García, Zona Franca.